los sueños de don manuel de liliana sineto primero la libertad muy pronto la independencia que otros sueños don manuel que otros sueños lo desvelan sueño que ni un solo niño por muy muy pobre que sea se quede sin aprender y no puede ir a la escuela educación libertad y también independencia que otros sueños don manuel que otros sueños lo desvelan sueño que en cada rincón se siembren nuevas ideas de igualdad y de trabajo para que mi patria crezca educación libertad igualdad independencia y trabajo don manuel que otro sueño lo desvela sueño que el celeste y el blanco igual que en la escarapela sean desde hoy los colores de nuestra propia bandera y Gracias por ver el video.